Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el ComiManiaco. Y ahora veamos la tierra donde nada puede malir sal. Ruinas muestra una versión distópica del universo Marvel, un universo donde nada salió como debería. En este caso haré algo que usualmente no suelo hacer, y es comparar a una serie con otra, pero aquí es un tanto necesario ya que una quiere ser la antítesis de la otra. Mientras que Marvels explora al personaje de Phil Sheldon como representante de una persona ordinaria en un naciente mundo de maravillas, Ruinas se va por el lado opuesto y explota la famosa ley de Murphy. Si algo puede salir mal, lo hará, y dedica su historia a una naturaleza pesimista y oscura. El problema es que Marvels no era todo brillo y alegría, mostraba la reacción negativa de la gente ante cierto sector de los héroes. Su rechazo aun cuando ellos los habían salvado múltiples veces, y el desencanto de este mundo para aceptar que al final del día también son humanos. Hecho por el cual el optimismo funciona. Volteando a ver las ruinas, únicamente es exposición tras exposición sobre cada héroe, todos o muriendo de una forma morbosa o siendo unos desgraciados. El pesimismo aquí es así porque sí, por lo que su premisa no apunta más que sorprender al lector con cada relato. He notado en varios momentos arbitrarios, como Fury asesinando a Jean y suicidándose, la muerte de Silver Surfer y Galactus, Phil cubriéndose con la sangre de Punisher, el acto de Johnny Blaze y otros momentos. Podríamos decir que también tienen sus breves momentos de optimismo, pero salvo el momento del sueño, no son efectivos ni transmiten algo opuesto a lo que se está viendo. Sheldon, en esa historia más que ser un personaje por sí mismo, es un avatar para el lector, ya que no destaca propiamente, y constantemente se pregunta que salió mal, además de ser la excusa del viaje. Al final corresponde tanto al estilo de la obra, que su destino es uno trágico. Si tratamos de seguir el relato de una buena manera, las mejores historias son las de Rick Jones y Ben Grimm, ya que te definen bien el por qué pasó lo que pasó, y te muestran lo que salió mal. Mientras que el caso de los Avengers, Kree y Mutantes, son simplemente para seguir la temática pesimista, las cuales analizándolas más a fondo, o no tienen sentido, o carecen de mejor justificación. Ya que el conflicto entre los Avengers y el gobierno es muy superficial, e incluso ha dejado muy libre la interpretación, los Kree resulta extraño que no se haya enviado otra tropa para su rescate, viendo que pueden ser un posible enemigo, y los Mutantes solo se da bajo la excusa de que Charles es un desgraciado. Su duración es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. Una premisa como esta mejor realizada merecería una mayor extensión para desglosar su contenido. Pero para lo que se hizo, dos números es bastante adecuado antes de que se convirtiera en un desfile más largo de carnicería gratuita. Junto con esto viene el problema del ritmo. Siendo solo dos números, todos los acontecimientos tienen que ir deprisa y salta de lugar en lugar, que si bien se justifica con la investigación de Sheldon, muchos tienden a ser arbitrarios como la aparición de Raven y Magneto. Aunque también hay fragmentos acoplados bien al aprovechar la narrativa periodística. En sí, podríamos hablar más a fondo sobre cada una de las cosas que el cómic plantea, como por qué Sheldon cree fervientemente en los superhéroes, como eran los Avengers de este tiempo, las cosas sucedieron bien durante la época del Capitán, o profundizar en las otras historias. Pero el mismo no se las quiere tomar totalmente en serio, por lo que son breves y pasa rápidamente al siguiente personaje trágico, ya que quiere abarcar mucho, terminando en el ritmo anteriormente mencionado. Respecto al arte, en el primer número y parte del segundo, la dupla Nielsen constituye un caso peculiar. Se nota que su estilo quiere contrastar con el estilo realista de Alex Ross, por lo que los fondos son fríos y oscuros, además de poco detallados. Lo malo es que si bien ese estilo denota lo caótico de esta tierra, en muchos momentos no se deja en claro qué está sucediendo en la imagen, por lo que en planos generales suele ser un desacierto, pero en los primeros sí cumple bien su propósito. Por otro lado, el segundo número a cargo de Müller es muy alejado de este estilo, los trazos son más definidos y la paleta de colores ya no se ajusta al tono oscuro que tenía, el momento donde mejor se representa es en el sueño de Sheldon, por lo que sí, de nuevo hay un contraste entre artistas. Ruinas se limita a ser un ejemplo de una exploración del mundo, pero que lejos de algunos personajes en particular, no da algo más que el morbo del momento, lo cual resulta más en un relato de acontecimientos con un hilo conductor débil. Y su duración, al final del día, es más una ventaja ya que no extiende de más esta premisa que pudo terminar peor. Ahora, en lo personal, antes de leer esta historia, había visto breves paneles, los cuales me sorprendían, y al leerlo lo hizo, aunque con el tiempo, pues, lejos de la sorpresa que quiere dar, no hay más. Ok, ahora qué opinan ustedes, qué les pareció este cómic, y si están en contra de alguno de mis puntos, son bienvenidos a Contrargumentarme. Ahora, si les gustó el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal, o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudarían muchísimo. Bueno, eso fue todo, gracias por este video, y sin más que decir, me despido. ¡Gracias!